No me hago la loca, sé que me apoyas Andarme ando uno pa' tomar después Quiero mar y quiero fuego, quiero amor, quiero dinero Comprarme el mundo entero, comer tu cuerpo de nuevo Comer tu cuerpo de nuevo Quiero mar y quiero fuego, quiero amor, quiero dinero Comprarme el mundo entero, comer tu cuerpo de nuevo Comer tu cuerpo de nuevo Dice, dice, dice Quiero empezar a bailarte, comprarme una casa gigante Sé que te gusta mirarme, comerme a poco, tocarte Viniste pa' maltratarme, baby con vos escaparme Cuida muy bien todo lo que la guita no pueda comprarme Espérame en la luna si es que me querés No me hago la loca, sé que me podés Andarme ando uno pa' fumar después Que cuando te llegue, nene, te lo hago otra vez Vos sabés, rocho, que me podés Me pusiste el cielo en los pies Vos sabés, lo pedí, lo tenés Vos sabés, rocho, que me podés Me pusiste el cielo en los pies Vos sabés, lo pedí, lo tenés Quiero mar y quiero fuego Quiero amor, quiero dinero Comprarme el mundo entero Comer tu cuerpo de nuevo Comer tu cuerpo de nuevo Quiero mar y quiero fuego Quiero amor, quiero dinero Comprarme el mundo entero Comer tu cuerpo de nuevo Comer tu cuerpo de nuevo Dice, dice, dice Espérame en la luna si es que me querés No me hago la loca, sé que me podés Andar mando uno pa' fumar después Que cuando te llegue, nene, te lo hago otra vez Vos sabés, rocho, que me podés Me pusiste el cielo en los pies Vos sabés, yo pedí, lo tenés Vos sabés, rocho, que me podés Me pusiste el cielo en los pies Vos sabés, lo pedí, lo tenés Quiero, 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 quiero Ramiéndote como mi cuerpo de nuevo Como mi cuerpo de nuevo Dice, dice, dice Quiero un mar y quiero un fuego Quiero, quiero, quiero Ramiéndote como mi cuerpo de nuevo Como mi cuerpo de nuevo Quiero, 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 quiero